Desde que empezamos juntos a ser pareja En el juego de tu amor solo fui una pieza Y luché por ganar y ser algo más que una más En tu colección Otros brazos sin amor te envolvieron Y al embrujo de tus besos se rindieron Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y señor Ahora nunca es la hora de recomenzar Ahora nunca o te quedas o te vas Ahora nunca Sé de lo que soy capaz por el amor de un hombre Si cuando le pido amor con amor responde Pero yo no soy esa flor que colocas en cualquier jador O que perfuma tu lecho de amor Me quieres como un niño quiere a su juguete Ahora quiero divertirme, ahora vete Pero yo no soy leña de esa hoguera cada vez más pequeña Que arde en tu corazón Ahora nunca o te quedas o te vas Ahora nunca o te quedas o te quedas o te quedas Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y señor Ahora nunca, es la hora de recomenzar Ahora nunca, donde quedas, donde vas Ahora nunca Ahora nunca, ahora nunca Donde quedas, donde vas, ahora nunca Ahora nunca, tiempo de recomenzar Ahora nunca, ahora nunca Donde quedas, donde vas, ahora nunca Cariño mío, ¿qué será de mí? Cuando en verano te tengas que ir A otro lugar, con ese amor que antes queriste amar Y este teléfono se quede sin sonar Cariño mío, no podrás llamar Cariño mío, este amor no va Como quisiéramos, nuestro amor no va Me dejas ir y olvidaste llevarte parte de mi soledad Y ya no lo podremos anotar Y que volvaste Y yo no he de pagar Pero tenemos que nadar contra corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque algún día supe lo que pueda dar Cariño mío, no me dejes con los años Amor mío, no me dejes Cariño mío, ¿qué será de mí? Cuando las canas empiecen a salir Cuando me mire en el espejo y me vea envejecer Y no haya nada que me quiera ya tener Como estoy yo sola aquí Cariño mío, no puedo pensar En la mañana sin ver el final Yo estaré sola y tú tendrás toda una vida para andar Tendré que conformarme y solo recordar Aquellos ratos en los que pude amar No creas que yo quiero que tú rompas como ordenar Aunque quisiera verte junto a mí al final Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque algún día supe lo que pueda dar Cariño mío, no me dejes con los años Amor mío, no me dejes Y no te olvides que yo fui quien te enseñó lo que es amar Aunque tu casa nunca estuvo aquí en mi hogar No me abandones cuando más te necesito Aunque sé que otra persona también te reclamará Cariño mío, no me dejes Amor mío, no me dejes Amor mío, no me dejes No hagas más preguntas Lo que te han dicho no es verdad No es verdad Te mienten por envidia Pues nuestro amor le sienta mal Me sienta mal Nunca supieron Lo que es amar Como te amo yo No hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida No hay nadie más No hay nadie más Tus dudas lastiman No ves que estoy Soy enamorada Que me estremezco Cuando me abrazas Y en nuestra casa Y en nuestra cama Con tu presencia Me sobra y basta No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hagas más preguntas Mira mis ojos Por favor Por favor Y dime si hay en ellos El brillo extraño De otro amor De otro amor Lo que te han dicho No es verdad No hay otro más que tú No, no hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida No, no hay nadie más No hay nadie más Tus dudas lastiman No ves que estoy Enamorada Que me estremezco Cuando me abrazas Y en nuestra casa Y en nuestra cama Con tu presencia Me sobra y basta No, no hay nadie más No, no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Solo eres tú Tú, quien llena mi vida No hay nadie más, no hay nadie más Solo eres tú, quien llena mi vida No hay nadie más, no hay nadie más Ay, no me puedo quejar Ni me obligas ni te obligo Me invitaste a huir contigo Y yo quería volar No, no me puedo quejar Me llenaste la cabeza De sueños y promesas Y yo quería soñar No, no me puedo quejar Me envolviste con ternura Y aunque fuese una locura Te acepté sin dudar No me puedo quejar Tienes alma de ladrón Tienes corte en la señor Y ojos de gitano Corazón de soñador Tienes piel de vividor Pero te amo Eres dueño de mi amor Tus besos de pasión Con tu cara de ángel Y tus caricias desean Y tus caricias desean A ver quién se niega Ay, no me puedo quejar Disprazado de destino Despertaste en mí el sentido Del verbo amar No, no me puedo quejar Aunque a veces no te entienda No hay mal que por bien no venga Lo que sea será No, no me puedo ni quiero quejar Me enseñaste a no ser frágil Y aunque no fue nada fácil El tiempo me ayuda Y seguirás conmigo Mientras quiera yo Tienes alma de ladrón Tienes corte de señor Y ojos de gitano Corazón de soñador Tienes piel de vividor Pero te amo Eres dueño de mi amor Tus besos de pasión Con tu cara de ángel Y tus caricias desean A ver quién se niega Tienes alma de ladrón Tienes corte de señor Y ojos de gitano Corazón de soñador Tienes piel de vividor Pero te amo Eres dueño de mi amor Tus besos de pasión Con tu cara de ángel Y tus caricias desean A ver quién se niega Tienes alma de ladrón Tienes corte de señor Y ojos de gitano Tienes corte de señor Tienes corte de señor Tienes corte de señor Tienes corte de señor Le doy gracias al destino por haberte puesto en mi camino Y también a ti por haberme elegido Quiereme mi vida, quiereme Ahora, hoy, mañana y siempre Quiereme mi vida, quiereme Y seré tuya, tuya hasta la muerte Quiereme mi vida, quiereme Y seamos de esos pocos que por amor se vuelven locos Quiereme, intentaré no defraudarte ni como amiga ni como amante Cuidaré de ti, de hoy en adelante Quiereme, le doy gracias al destino por haberte puesto en mi camino Y también a ti por haberme elegido Quiereme mi vida, quiereme Quiereme, ahora, hoy, mañana y siempre Quiereme mi vida, quiereme Y seré tuya, tuya hasta la muerte Quiereme mi vida, quiereme Y seamos de esos pocos que por amor se vuelven locos Quiereme mi vida, quiereme Ahora, hoy, mañana y siempre Quiereme, le doy gracias al destino por haberte puesto en mi camino Ahora, hoy, mañana y siempre Quiereme mi vida, quiereme Quiereme, quiereme, quiereme Quiereme, le doy gracias al destino Quiereme, le doy gracias al destino por haberte puesto en mi camino Si, cuando me haya ido Sientes el frío del adiós Abrázate fuerte al recuerdo Y el último beso entre los dos Y cuando estés entre la gente Sientes el frío de la soledad Abrázate fuerte a mis palabras Te llenarán de amor y paz Cuando sientas el frío de la distancia Abrázate al sonido del viento y del mar Y oirás mi voz Ahogada de nostalgia Porque a mí Tú también me haces falta Si tus mejillas Si tus mejillas sienten el frío de una lágrima Abrázate a mí Abrázate a la luz Abrázate a la luz Cada noche Cada noche Abrázate a la luz Abrázate al sonido del viento y del mar Abrázate a la luz Que te dejó mi alma Abrázate a la luz Abrázate a la luz Y siente Y a mí tú también me haces falta Y a mí tú también me haces falta Y a mí tú también me haces falta Acústate, hazme el amor, solo por última vez Luego te puedes marchar Y vete tranquilo, nada va a suceder Y he decidido, porque no moriré Alegraré la habitación para volver a empezar Solo es cuestión de esperar Necesito de alguien como tú Para olvidarte, que me besen los labios como tú Nunca es suave, pero que la majestad me refleja Necesito de alguien como tú No digas nada Será mejor así No más palabras Que no quisiera oír Acércate una vez más Haz lo que quieras de mí Y luego te puedes marchar Necesito de alguien como tú Que no me abaste Que me amarre Que me amare Que acarque en mi cuerpo Como tú Y dulce y suavemente, tan intensamente Necesito de alguien que me hable, que me veste como tú Necesito de alguien como tú Para olvidarte que me besen los labios como tú Y dulce y suavemente, tan intensamente Y dulce y suavemente, tan intensamente Nada hay tan hermoso como poder decir y sentir amor Voy sembrando ternura y comprensión Por donde pisas tú Amigo mío Amigo mío Cuenta conmigo Cuando sientas deseos de callar Yo seré tu silencio Cuando rías contigo Amigo rey Si lloras lloraré Amigo mío Amigo mío, cuando quieras sacar tu vacío Cuando quieras jugar a ser niño Cuando quieras sentir como un hombre Amigo mío, amigo mío, cuenta conmigo Amigo mío Amigo mío, cuando quieras sacar tu vacío Cuando quieras jugar a ser niño Cuando quieras sentir como un hombre Amigo mío, amigo mío, cuenta conmigo Y luchas por la libertad del mundo Yo, yo te aliviaré mi amor Si estás cansado, tu cansancio lo haré Amigo mío, y te aliviaré Amigo mío, amigo, amigo mío Amigo mío, cuenta conmigo Amigo mío, amigo mío Amigo mío, amigo mío El fracaso, paso a paso Se está enredando conmigo Te ha robado, te ha robado de mi lado Ha hecho de ti mi enemigo Como muere en una noche El amor de cien mil días Como puedes, de repente, cambiar tu tren a otro día No como, no duermo, me quiero morir No puedo llorar, de puro sufrir Ahí te va mi última canción Tómala y cántala por mí Ahí te va mi última canción Tómala y sé feliz por mí Y mañana en nuestra casa No habrá más voz que la mía Mi reflejo en el espejo Será una cara vacía Como pasa en un segundo Lo que nunca tuvo prisa No puedo, de repente Cambiar por nada tu risa No como, no duermo, no duermo No como, no duermo, me quiero morir No puedo llorar, de puro sufrir Ahí te va mi última canción Tómala y sé feliz por mí Ahí te va mi última canción Rompela y olvídate de mí Rompela y sé feliz por mí Quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento un beso al vacío y una sonrisa al silencio Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad un te quiero sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti es callar y esperar Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti es quererte a ti quererte a ti Alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y oscuras de las lágrimas, lágrimas, de celos y dudas de nada sirve que yo te llore de nada sirve que yo te implore hasta cuándo y hasta cuándo y hasta dónde tengo que esperar que de mí te enamores quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti 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 es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor quererte a ti quererte a ti es como querer arrancarle un quejido al viento un beso un beso al vacío y una sonrisa al al silencio quererte a ti quererte a ti es es conjugar el verbo amar en soledad un te quiero sin respuesta sin respuesta y no querer ver que mis caricias te molestan quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor y es luchar y es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti es callar y esperar quererte a ti quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor y es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas quererte a ti quererte a ti quererte a ti quererte a ti que te has descanso y dudas de nada sirve que 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 yo te llore de nada sirve que yo te implore hasta cuando y hasta donde tengo que esperar que de mi que de mi te enamores quererte a ti quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor y es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas y ahogar el fuego que me nace en las entrañas que tú te has tañoles de admitir con nadie en la batalla salve para ti y claro qué era la selva contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me enoje en las entradas. Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Quererte a ti. Quererte a ti, quererte a ti. 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 ¡Gracias! Algo más que una más en tu colección Otros brazos sin amor te envolvieron Y al embrujo de tus besos se rindieron Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y Señor Ahora nunca es la hora de recomenzar Ahora nunca o te quedas o te vas Ahora nunca sé de lo que soy capaz Por el amor de un hombre Si cuando le pido amor con amor responde Pero yo no soy esa flor Que colocas en cualquier jarrón O que perfuma tu lecho de amor Me quieres como un niño quiere a su juguete Ahora quiero divertirme, ahora vete Pero yo no soy leña De esa hoguera cada vez más pequeña Que arde en tu corazón Ahora nunca es la hora de recomenzar Ahora nunca o te quedas o te vas Ahora nunca o te quedas 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 o Ahora nunca, es la hora de recomenzar Ahora nunca, hoy te quedas o te vas Ahora nunca Ahora nunca, ahora nunca Hoy te quedas o te vas, ahora nunca Ahora nunca, es la hora de recomenzar Ahora nunca, ahora nunca Hoy te quedas o te vas Desde que empezamos juntos a ser pareja En el juego de tu amor solo fui una pieza Y luché por ganar y ser algo más Que una más en tu colección Otros brazos sin amor te envolvieron Y al embrujo de tus besos se rindieron Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y señor Ahora nunca, es la hora de recomenzar Ahora nunca, hoy te quedas o te vas Ahora nunca, ahora nunca Sé de lo que soy capaz por el amor de un hombre Si cuando le pido amor, con amor responde Pero yo no soy esa flor Que colocas en cualquier calor O que perfuma tu lecho de amor Me quieres como un niño quiere a su juguete Ahora quiero divertirme, ahora vete Pero yo no soy leña De esa hoguera cada vez más pequeña Que arde en tu corazón Ahora nunca, es la hora de recomenzar Ahora nunca, hoy te quedas o te vas Ahora nunca, ahora nunca Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y señor Ahora nunca, ahora nunca Ahora nunca, es la hora de recomenzar Ahora nunca, hoy te quedas o te vas Ahora nunca Ahora nunca, ahora nunca Ahora nunca, hoy te quedas o te vas Ahora nunca, ahora nunca Tiempo de recomenzar Ahora nunca, ahora nunca Ahora nunca, hoy te quedas o te vas Ahora nunca, ahora nunca Ahora nunca, hoy te quedas o te vas Vengo una boca rosa ¿Quién me la puede pagar? ¿Quién me la puede pagar? ¿Quién me la puede pagar? Ahora nunca, ahora nunca, ahora nunca ¿Quién me la puede pagar? ¿Quién me la puede pagar? Pero tenemos que nadar contra corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque quisiera verte junto a mí al final Cariño mío, no me dejes, amor mío, no me dejes Cariño mío, ¿qué será de mí? Cuando las canas empiecen a salir Cuando me mire en el espejo y me vea envejecer Y no haya nadie que me quiera ya tener Tú con los tuyos y yo sola aquí Cariño mío, no puedo pensar En la mañana sin ver el final Yo estaré sola y tú tendrás toda una vida para andar Tendré que conformarme y solo recordar Aquellos ratos en los que pude amar No creas que yo quiero que tú rompas con tu amor legal Aunque quisiera verte junto a mí al final Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque algún día supe lo que fue ganar Cariño mío, no me dejes con los años Amor mío, no me dejes Y no te olvides que yo fui quien te enseñó lo que es amar Aunque tu casa nunca estuvo aquí en mi hogar No me abandones cuando más te necesito Aunque sé que otra persona también te reclamará Cariño mío, no me dejes con los años Amor mío, no me dejes Amor mío, no me dejes con los años